¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí, de Arreglos de Poca M. Y en esta ocasión pues quiero darles un tip, más o menos, de cómo usar el metrónomo en diferentes velocidades. Yo uso el programa Pro Tools, algunas otras personas usan diferente versión de programas, ya sea el Cubase, el Logic, bueno, diferentes plataformas para grabar, que creo que se trabajan más o menos similar. Entonces yo uso Pro Tools y voy a mostrarles cómo es que pueden usar el metrónomo en diferentes velocidades. Por ejemplo, si una canción empieza a cierta velocidad y después cambiar a otra cierta velocidad, que esté más rápido o más lento, diferentes ritmos que vayan en la canción. Entonces más que nada vamos a crear un clic o metrónomo. Ya lo tenemos aquí creado. Ahí está, como lo pueden escuchar, pues ahí ya está sonando el metrónomo. En esta ocasión está a 120 BPM la velocidad. Entonces es muy sencillo de cambiar el metrónomo. Por ejemplo, digamos que la canción está en 90, ¿no? Vamos a poner el 90. Ahí está, una cumbia, que usualmente las cumbias están entre 90 y 95. Las cumbias, como quien dice, regulares, ¿no? Entonces empiezan 90. Y usualmente tenemos que poner el meter, la medición que es dos cuartos. Usualmente las cumbias están en dos cuartos. Lo ponemos en dos cuartos. Ya que queremos que cambie a cierta velocidad la canción, digamos que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis barras. En la sexta barra queremos que cambie de velocidad un poquito más rapidito. Entonces lo único que tiene que hacer es seleccionar esa barra. Y pues presionar aquí en esta crucecita que dice tempo. Y lo ponemos, digamos, a 100. Y automáticamente se cambia a 100 aquí en esta barra. Si van a usar la misma velocidad de dos cuartos, pues pueden dejarlo como está aquí, la misma numeración. Pero si va a ser diferente ritmo, van a, digamos, que lo quieren cambiar a cuatro cuartos. Nomás le presionan aquí y lo cambian a cuatro cuartos. Y este, el tipo de medición va a cambiar en esta, iniciando esta barra. Entonces, por ejemplo, está en dos cuartos, la velocidad de 90 BPM. Entonces va caminando a esa velocidad. Y vamos a esperar ahorita a la otra velocidad que va a llegar a 100 BPM, llegando a la barra número seis. Y así es como cambia uno la velocidad. Por ejemplo, si queremos que cambie en la barra número tres, aquí, seleccionamos esa barra y le ponemos el tempo, lo ponemos a 150, 160 para que se note más el cambio. Y si lo queremos a tres cuartos, pues lo ponen tres cuartos. Y de esa manera. Ok, entonces, si está en la barra, digamos, donde estamos a 100 BPM, ahí está la velocidad. Y ya que tenemos todo el metrónomo, pues, ya programado en esa forma, en esa, como quien dice, en esa dirección, ya si queremos cambiar a 90, pues automáticamente también puede cambiar a 90. Entonces, digamos, ya lo ponemos, digamos, en esta barra, en la dos, para no ir tan lejos, lo cambiamos a 90, ponemos ahí, lo ponemos a 90 y, digamos, dos cuartos también. Por si se repite una canción, entonces. Y ya regresa a su velocidad normal. Digamos, si la canción empieza a 90 y sube a cierta velocidad, y después queremos que regrese a la velocidad inicial, pues ya le cambian el número. Y de esa manera es como ustedes pueden controlar el metrónomo en diferentes velocidades, en cualquier canción que quieran hacer. Entonces, ahí está más o menos una idea de cómo lo hice yo. Si les gustó, por supuesto, comparten el video, pongan nuestros favoritos, no olviden de prender la campanita para que les notifique YouTube cada vez que yo suba video nuevo. Y, por supuesto, un grandioso like, así bien perronón para este video, para los que pidieron este tipo de tutoriales. Entonces, pues ahí está un pequeño tip de su amigo Frenzel Azar de aquí, de Arreglos de Poca M. Comenten aquí abajito qué les pareció, qué otros videos quieren ver de producción, para más que nada los que están interesados en producir música, ¿ok? Muchas gracias, denle like. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.